Hola, soy Jorge Felpeto, director de Rock School Center. Os doy la bienvenida a este festival online de fin de curso de las escuelas de Narón y Ferrol. Si bien la semana pasada hacíamos el festival online de la Escuela Municipal de Valdobiño, pues esta semana nos toca a las escuelas de Narón y Ferrol. Bueno, complicado, son muchos vídeos, estamos hablando de más de 100 actuaciones, más de ciento y pico vídeos que nos han enviado los alumnos. Y por un lado, pues valorar el esfuerzo de los alumnos, de las familias, de nuestros profesores, para que pese a toda esta situación, confinamiento, incluso ese distanciamiento social, pues seamos capaces de continuar con las clases vía presencial, online y poder seguir ahí. Y ofreciendo incluso este festival a través de nuestras redes sociales. Este festival se va a emitir en las diferentes redes sociales con las que contamos, en nuestro canal de YouTube, de Rock School Center, en nuestra cuenta de Instagram y en Facebook. Entonces, a través de esas redes sociales podréis ver todo este festival a lo largo del fin de semana. No va a ser solo en un día, la vida cuenta el número de vídeos que tenemos. Entonces lo distriburemos en más de un día, posiblemente viernes, sábado y domingo. Esperamos que os gusten estas actuaciones y contamos con vosotros para continuar con las clases durante el verano, tanto presencial como online. Esperemos poder llevar a cabo a partir de julio nuevas actividades de mañana, como inteligencia emocional o inglés musical, y un taller de música tradicional española, de española gallega, de pandere teiras y música tradicional gallega, que esperemos que esas actividades puedan salir con grupos muy reducidos de gente, pero ya os iremos dando más información sobre estas novedades. Bueno, pues empezamos con nuestro festival online. Empezamos con alumnos, la mayoría son peques, que tocan diferentes instrumentos, piano, guitarra. Y empezamos con el primer bloque de alumnos de este festival de Narón Ferrol. Marta Rodríguez, Acordes Altarines, Noa Cao, Acuarelas, Marta Valenciano, un fragmento de la sonata K331 de Mozart, Samara Martínez, Reflejo, Hugo, de Excursión, Iván Veiga, La Araña Traviesa, Mireya Romero, Navegando, Mireya Tarantela, Luis Míguez, Oda a la Alegría, Lola of Perfect Land, Paula, Harry Potter, Mateo, I have a little hobby house, Carmen Castrillón, La trompeta llama.